Me llamas tú, me llamas tú, a dejarme todo atrás Me llamas tú, me llamas tú, a acercarme más y más Fidadas, fidadas, en tu cruz hay libertad Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, siempre saciarás Venido aquí, te doy honor Rendido ante el altar de mi Señor Pues tuyo soy, hasta el final A mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás Me llamas tú, me llamas tú, a dejarme todo atrás Me llamas tú, me llamas tú, a acercarme más y más Fidadas, 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 en tu cruz hay libertad Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás Tú siempre saciarás Venido aquí, te doy honor Rendido ante el altar de mi Señor Pues tuyo soy, hasta el final A mi lado sé que permanecerás A mi lado sé que permanecerás A mi lado sé que permanecerás Me envío aquí, te doy honor Jesús, yo me rindo ante el altar de mi Señor Pues tuyo soy, hasta el final Pues tuyo soy, hasta el final A mi lado sé que permanecerás Ey, sé que permanecerás Ey, solo a ti te deseo Tú eres mi único anhelo Yo he visto y he probado que eres fiel Por siempre es tu reino Tu trono es eterno Y por siempre cantaré que tú eres fiel Solo a ti te deseo Tú eres mi único anhelo Yo he visto y he probado que eres fiel Por siempre es tu reino Tu trono es eterno Y por siempre cantaré que tú eres fiel Solo a ti te deseo Tú eres mi único anhelo Yo he visto y he probado que eres fiel Por siempre es tu reino Tu trono es eterno Y por siempre cantaré que tú eres fiel Lo mío aquí Te doy o no Yo me rindo de la paz de mi Señor Oh, pues tu yo soy Hasta el final A mi lado se quiere permanecerá A mi lado sé que permanecerás 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 Permanecerás